Curiosidades, el confinamiento, el desconfinamiento y las mascotas. Bienvenidos a Atlántico Hoy, a nuestra serie de vídeos curiosidades, donde hablamos sobre actualidad, sociedad y donde compartimos contigo los temas más relevantes, con todos los datos que van más allá de las noticias del momento. Nos gustaría que te subieras con nosotros a este tren de entretenimiento e información. ¡Comenzamos! El confinamiento ha sido la restricción más significativa que han tomado muchos de los países a nivel global para enfrentarse al coronavirus. Esta situación de limitación de la libertad no sólo ha tenido consecuencias para los humanos, sino también para las mascotas, que pudieron y pueden acabar con problemas de obesidad y de ansiedad. Se trata de efectos que pueden sufrir no pocos perros y sólo algunos gatos, al ser los felinos de carácter más y tener más posibilidades de moverse. El problema en los canes es que el confinamiento les puede pasar factura porque son animales que necesitan actividad para activar los músculos, liberar energía y mantener la cabeza despejada. Necesidades que no se cubren durante un confinamiento, con días enteros dentro de una casa y paseos limitados en cuanto al tiempo en el exterior. Si a ellos se le suma que el hecho de estar en casa más de lo normal puede suponer que el animal coma más de lo habitual, existe el riesgo de que salgan de esta crisis con cierta obesidad, que podría conllevar a otros problemas de salud. Sin embargo, en las largas jornadas encerrados en casa, los perros y los gatos hacen una labor terapéutica para sus dueños, ya que muchos de los propietarios son personas que viven solas y gran parte, además, con una avanzada edad. El lado negativo es que la mascota va a estar sobreexpuesta a la presencia de su dueño y puede desarrollar un sobre apego hacia él. Cuando se retome la vida normal, puede afectar. La razón es que el animal se ha acostumbrado durante el confinamiento a estar permanentemente con su propietario y cuando deje de ser así, le puede desencadenar un trastorno de ansiedad por separación. Los veterinarios recomiendan a los propietarios que, si ven a sus mascotas tumbadas, solas y tranquilas, las dejen estar para que puedan tener sus momentos de independencia y soledad. Lo que rechazan los profesionales es que se les ponga mascarilla, puesto que no contagian. Si pasan el virus a alguien es por contacto y para ellos tampoco tiene ningún beneficio. Si el dueño es positivo o sospecha que puede serlo, es él quien debe llevar mascarilla y guardar las medidas higiénicas establecidas en general, como el lavado de manos antes de tocar al animal para evitar dejarle el virus en el pelo y la limpieza o desinfección de los lugares y objetos que éste utilice. Si se respetan estas pautas, un dueño positivo no tendría por qué sacar del domicilio obligatoriamente a su mascota, ya sea perro o gato. Vale con que actúe como cuando la convivencia es con otros seres humanos en una misma vivienda. En la plataforma de cursos de Tubigú podrás vender tus cursos online por medio de una publicidad profesional y económica, para que cumplas tus objetivos y también tus sueños en tubigú.com. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. En Atlántico Hoy somos de aquí y ahora. Nos vemos en el próximo vídeo.